...es Augusto en estos momentos, el gerente general de Corpac, Benítez Cabrera, y el director general de Aeronáutica, Silvio Camón Gamarra, están anunciando la suspensión de la medida de fuerza de los sindicatos de Corpac. Recordemos que hoy llevaban ya 48 horas de actividades suspendidas, en especial los controladores aéreos en demanda de mejoras salariales. El gerente general de Corpac ha señalado que se continúan las negociaciones y que precisamente por ello es que se ha llegado al acuerdo de que los trabajadores retomen sus labores a partir de las 7 de la noche de hoy, en lo que continúan estas conversaciones. Vamos a escuchar entonces esta conferencia de prensa que están andando en estos momentos aquí en Corpac. ...entre los 4.500 soles y los 8.000 soles. Así es. Es un bono único. Es un bono anual, por si acaso. Depende básicamente del grado de responsabilidad de la función. Lo que nosotros hemos hecho, y el punto de partida inicial fue que ellos solicitaban un bono flat, lo que nosotros hemos hecho en todo momento es explicarles que justamente por un tema de responsabilidad, por un tema de equidad, hay gente que tiene, digamos, desarrollar responsabilidades como son los jefes de área, los jefes de equipos, y ellos definitivamente tienen mayor responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. Además, remunerativamente habían tenido menos incremento. Entonces, este bono ha tratado de corregir esos temas. Finalmente, después de una conversación, creo que nos hemos puesto de acuerdo porque lo han aceptado. Estamos de miedo para que el N, ¿cuándo van a estar retomando sus labores? Y también queda un balance de los buenos, el número de buenos que estarían listos, afectados por estos días de protección. Yo le voy a contestar. Perdón, solamente... Sí, perdón. La primera parte, este... Hoy se están retomando... Hoy están ya, a partir de las 7 de la noche, están retomando normalmente sus funciones. Ya hemos conversado con ellos, ya se han comunicado con el personal. Y a partir de las 7 de la noche, allá va a haber absoluta normalidad con todo el personal que normalmente opera. El señor... Estaban exigiendo un aumento salarial de 12.600 soles, mientras que ustedes estaban ofreciendo una bonificación de hasta 8.000. ¿Cómo se ha quedado esto finalmente? A ver, quiero utilizar las palabras precisas. No era un aumento, era un bono, un bono de 12.600 soles. Finalmente hemos logrado conversar con ellos porque final... Porque el presupuesto tiene que responder exactamente a las condiciones económicas que tiene la empresa. Y les hemos explicado que en los últimos años, el gasto del presupuesto de personal ha subido de 95 millones a casi 170 millones en los últimos 5 años. Es decir, ha tenido un incremento considerable. Entonces, hemos conversado con ellos, ellos han entendido la situación de la empresa, y lo que estamos haciendo en estos momentos es... Hemos llegado a un acuerdo en ese sentido. ¿Y en qué acuerdo se te van a aceptar el bono de entre 4.000 y 8.000? En efecto. Hay una aceptación inicial de ese tema, y lo que estamos conversando y nos hemos dado un plazo para ponernos de acuerdo, es simplemente respecto a las condiciones laborales. ¿Cuándo se estaría dando este bono? Este bono está sujeto primero a llegar a un acuerdo final con las condiciones laborales. ¿Cuándo se estaría llegando a un acuerdo? Antes de 15 días. ¿Y las condiciones laborales eran lo que estaban diciendo ellos? Bueno, algunas condiciones laborales que yo quisiera luego explicarlas, pero son condiciones vinculadas, digamos, a temas de ellos. Pero preferiría en esos momentos, para no entorpecer las negociaciones, reservármelas. Yo quería aclararle, señorita, con respecto a los vuelos, de que estos se han realizado el día de las primeras 24 horas, hubieron algunos retrasos como estaban previstos, pero luego de ello las operaciones se han realizado con normalidad. No han habido ya inconvenientes, ni retrasos, ni cancelaciones de vuelos. Entonces, las medidas que se tomaron dentro del plan de contingencia han sido garantizar que se lleven a cabo todos los vuelos con absoluta seguridad. Y eso es lo más importante por el bienestar de todos los usuarios. Pero hubo retrasos en vuelos. Ayer vino una reportera del Canal N y comprobó que había pasajeros, que su vuelo estaba programado ayer en la mañana para España y recién lo habían programado un día después, o sea, para el día de hoy, por ejemplo. Ese fue un vuelo de Iberia que fue cancelado por mantenimiento. Señorita, no está relacionado en absoluto con la parte de las operaciones aéreas. Ese ha sido un vuelo que fue, yo también escuché el reportaje y la misma señorita manifestaba que era por mantenimiento y nosotros lo hemos confirmado. En todo caso, usted se ha hecho un balance de si es que ha habido, o si es que esta protesta ha producido pérdidas económicas a las compañías aéreas, por ejemplo, o al mismo aeropuerto Jorge Chávez, en el sentido del retraso de sus operaciones. No ha habido ninguna pérdida económica para las empresas, ni para los operadores aéreos, ni en Lima, ni en ninguna parte de los aeropuertos a nivel nacional. El servicio se ha garantizado. En efecto, han habido algunas demoras, que ya lo habíamos conversado con las empresas un día antes de la paralización, para que ellos también tomen sus respectivas medidas. Y los pasajeros que, en un vuelo que fue cancelado, fue cubierto inmediatamente en los vuelos siguientes por la misma empresa. Así que no han habido efectos en los pasajeros, ni en los operadores aeroportuales. Solo constelaciones, no cancelaciones. Solo demoras.